Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, voy a comentar varias cositas en este vídeo Principalmente, antes de nada, deciros y avisaros que tenéis En Playstation Store, de Playstation 4 Un juego gratis, ¿vale? Voy a explicar cómo podéis acceder a este contenido Cómo podéis descargar este juego gratis No sé si cuando veáis el vídeo ya está parcheado Cuando yo estoy grabando esto a día de hoy Bueno, ahora mismo, funciona Me lo ha comunicado un suscriptor que se llama Michael Por Twitter, así que muchísimas gracias Michael Y, bueno, me ha comunicado que hay un juego que se llama Cree o algo así, ¿vale? A ver, voy a ponerlo para que veáis que sale, ¿de acuerdo? Sería este, ¿vale? Pero como estáis viendo aquí, sale con precio, ¿no? Es raro si es gratis, ¿por qué sale con precio? Pues bien, se ha bugueado la Store Y como vais a ver aquí, ¿de acuerdo? Si escribo el juego completo, ¿vale? Off, D Ahí estáis viendo Sale aquí ahora este Gratis Flipante, ¿eh? Así que ya os digo, gente Aprovechad, ¿vale? De todas maneras voy a escribir el nombre completo Para que veáis que no es coña, ¿vale? Que realmente está, ¿de acuerdo? A lo mejor cuando veáis el vídeo ya está parcheado Eso yo ya, pues... Yo ya no lo sé, ¿vale? Eso ya son cosas de Sony Pero para que veáis que realmente aparece Voy a poner el nombre completo Y como vais a ver aquí, ¿veis? Como que aparece dos juegos Pero si estáis viendo esto Esto es un paquete Como veis ahí abajo pone paquete En realidad el juego es este Como estáis viendo pone juego completo Gratis, ¿vale? Así que ir corriendo a la Store Descargaros el juego No sé de qué va, la verdad Es la primera vez que he visto este juego Así que, bueno, lo descargaré Pesa un giga Como estáis viendo ahí abajo A ver, ahí os le enfoco Un giga coma veinticuatro Es para dos players incluso Y se puede pasar a PS5 Como estáis viendo aquí también Así que, como digo No tiene imágenes Pero bueno, así que le damos a descargar No pesa mucho, ¿vale? Y aprovechad y descargaroslo, gente Es un juego El cual, bueno Les doy las gracias a Michael Por ese aviso por Twitter Así que si sabéis algún bug O alguna cosa de este estilo en la Store Ya sabéis, seguidme en Twitter Me informáis rápido Y yo os traigo el vídeo Bien Aparte de este juego Que ya se está descargando Como estáis viendo aquí Que no es fake ni nada ¿De acuerdo? A lo mejor cuando estáis viendo el vídeo Se ha parcheado Tengo que comentar una cosita Y es que cuando vaya aquí ¿Vale? Os sale este mensaje de PlayStation, ¿no? He visto muchos youtubers ¿De acuerdo? Que dicen que este mensaje Que te manda PlayStation Es más Me ha llegado otro ayer ¿De acuerdo? Que pone El retraso de las reservas de Cyberpunk Y aquí me puso el miércoles El retraso de las reservas de Cyberpunk 2077 Bien Vamos a ver estos mensajes Porque me ha hecho gracia esta gente Como estáis viendo aquí Y Sony te comunica Que la reserva de Cyberpunk 2077 ¿Vale? Para la gente Que ha reservado el juego Porque esto hay que hablarlo bien Hay que entenderlo Es para la gente Únicamente Que ha reservado el juego Es decir Que ha apagado el juego Le está informando Sony Que el juego se retrasa Hasta el 12 de... Bueno, perdón Hasta el 10 de diciembre Como estáis viendo ahí Entonces Se retrasa el juego ¿Vale? Hasta el 10 de diciembre Para la gente Que haya reservado ¿Vale? Es decir Solamente Este mensaje Lo manda todo el mundo ¿Vale? Pero Es exclusivamente Sobre todo Para la gente Que ha reservado Es decir Mucha gente de estos ¿Vale? Gente Canales Que suben Este tipo de contenido Dice No Si te sale este mensaje A lo mejor Claro Es una confusión de Sony A lo mejor Te da el Cyberpunk gratis No Eso es falso Esa gente Te está mintiendo En toda tu cara ¿Vale? ¿Por qué? Porque allá me llegó Este mismo mensaje También de Sony Que lo podréis ver Vosotros perfectamente Y pone Si no ha reservado Cyberpunk Ignora este mensaje Anterior Sobre el retraso De la fecha De lanzamiento Disculpamos la molestia Que bueno Que no le hemos causado Es decir Para que tú veas Han subido Varios vídeos Esta gente Sobre todo Dos youtubers O tres Que he visto Diciendo que Con este mensaje Te está informando Sony Que a lo mejor Porque esto Se lo han inventado Ellos Pero bueno Yo lo quiero aclarar Ya aquí en este vídeo No sea un vídeo Aparte ¿No? Te están diciendo Que a lo mejor Te dan el Cyberpunk 2077 Gratis por la cara Por tu cara bonita Claro 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 Y no es para informar De que el juego Como estáis viendo Aquí en el mensaje Se retrasa Ahí lo estáis viendo Al 10 de diciembre Y luego Por eso Youtuber Ha mandado Sony Este otro mensaje Que lo estáis viendo aquí ¿Vale? Que si tú no has reservado El juego Ignora este mensaje Que es que no te lo vamos A dar gratis Que esto Va dirigido a la gente Que ha reservado el juego Así que Quería aclarar esto El tema de los mensajes Porque mucha gente Me había estado diciendo A lo menos Esto es verdad He visto algún que otro Canal de Youtube Que ha dicho que A lo mejor Playstation Te da el Cyberpunk 2077 Gratis Porque me han mandado Un correo No Eso es mentira Esos youtubers Te han mentido Y al igual que yo Ahora mismo he grabado Este vídeo De que está este contenido Gratis Esos youtubers Hoy os subirán este vídeo De que está este juego Gratis Para que veáis ¿Vale? Pero bueno Lo que tiene Tener muchos suscriptores Que la gente Pues se queda boba Y un canal Más pequeño Como el mío Que habla claro Y la gente Pues le jitea Pero bueno Espero que haya quedado claro Muchísimas gracias Como siempre Por ver mi vídeo Aproveché y descarga este juego Lo antes posible Que este sí Que es gratis El juego completo Y no la trola ese Del mensaje De Te vamos a dar Cyberpunk Gratis Vete al carajo Que decís Mucha gente De esa O miente Ya os digo Gente Un poquito más Un saludo Muchas gracias Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Vibri Adiós Adiós